Estamos aquí en la exhibición de estatuas de arena. Esta celebración se hace una vez al año en la playa de Riviere Beach en Massachusetts que es en la ciudad donde vivimos. Estos que están acá, no sé si pueden observar, son los patrocinadores de este evento. Ustedes pueden ver, todo eso es hecho por puro arte, usando arena del océano. Este es un castillo de hermosura total. Y por aquí tenemos los espectadores de todas partes del mundo que vienen a visitar este gran evento que se hace en la playa de Riviere. Estos son unos patitos hechos de arena. Los patos son un símbolo del turismo de Boston. Personas que han visitado a Boston pueden observar estos patos que se encuentran en el centro de Boston en un parque que se llama Pagos Creek. Por acá tenemos otras estatuas. No me acuerdo el nombre de ese muñeco, pero es muy famoso. Pero sí me acuerdo del que está allá que se llama Potato Head. Significa papa, no, cara de papa. Bueno, ahora aquí está el castillo. Y ustedes pueden observar más por ahí más escultores. En este lugar acá, hacen una, me enseñan a los niños a hacer esculturas. Sí, es. Listo de la ponte en la hata. Aquí está con la ponte en la familia. Sí, de la ponte en la hata. Sí, de la ponte en la hata. Sí, de la ponte en la hata.